Acá en la cancha número 3 se está llegando a la primera ronda del torneo de Hamburgo Entre Adrián Milos y Lucas Sarabona Vamos a Luqui Contra la cancha Contra Adrián Milos Ahí va Pelota que salió Cerabona que va al saque Cuenta que queda en la red, viene el segundo servicio Acompañado de ello Este es el debut de Cerabona Acá en segundotenis.com Gracias por ver el video